Ok, ok, video número 153 de Fase API, seguimos nuestro aprendizaje, vale, en el video anterior aprendimos a utilizar la función AdMiddlework, la clase CoorsMiddlework y a través de estos dos elementos podemos especificar el conjunto de Origins que están disponibles que pueden acceder a los recursos de la API, recomiendo la visualización del video 152, ok, los parámetros por defecto, por defecto usados por la implementación de Middlework son restrictivos por defecto, así que necesitaremos especificar, habilitar de forma explícita los Origins particulares, los métodos y los encabezados, de tal modo que los navegadores estén permitidos usarlos en un contexto de dominio cruzado, desde diferentes fuentes, los siguientes argumentos son soportados, a ver, básicamente nos están hablando de esta parametrización que se indica en AdMiddlework, ahí mismo, listo, dice, allow Origins, este argumento, una lista de Origins que podrían ser permitidos realizar solicitudes de origen cruzado, digamos, HTTP2.example.org, este otro caso también, son distintos, no, este es www.example.org, podemos utilizar asterisco, es decir, que todo esto quede sustituido por un asterisco, para permitir cualquier origen, como las APIs públicas, el siguiente argumento es allow credentials, es este de acá, indica que las cookies podrían ser soportadas para solicitudes cross origin, por defecto, por defecto, por defecto, acá lo hemos cambiado a True, también, allow Origins, puede ser establecido para, establecido en asterisco, para que las credenciales sean permitidas, los origen deban ser especificados, en ese caso, bien, hay otros por aquí que es allow Origins Rejects, podemos indicar una expresión regular para indicar cuáles son los Origins permitidos, aquí sería el protocolo HTTPS, y básicamente cualquier, y básicamente cualquier, cualquier subdominio, que esté en el dominio example.org, una expresión regular, eso es genial, ¿Qué más tenemos por acá? Métodos permitidos, una lista de métodos HTTP que deberían ser permitidos para solicitudes cross origin, por defecto es get, que es el método, que es el método, el verbo HTTP que, con el que se pueden obtener datos desde un servidor, al igual que allow Origins, podemos utilizar esta lista que tiene una cadena con el asterisco, y con ello se permiten todos los métodos estándar del protocolo HTTP, bien, tenemos allow Headers, allow Headers, el anterior ya lo vimos, una lista de encabezados HTTP que deberían ser permitidos en solicitudes de origen cruzado, al igual también podemos utilizar este wheel cart, para indicar que se puede acceder cualquier encabezado, se permiten todos los encabezados, digamos, Accept, Accept Language, Content Language, Content Type, etc. A ver, a ver, por aquí está Spouse Headers, indica que cualquiera de los encabezados de respuestas deberían ser accesibles por el navegador, por defecto es una lista vacía. Bien, otro de los argumentos soportados es Massage, establece un tiempo máximo en segundos para que los navegadores, mantengan un caché de las respuestas Cores, por defecto son 60, perdón, 600 segundos, que son equivalentes a 10 minutos. Ok, el Middle Word responde a dos tipos particulares de solicitud HTTP, tenemos solicitudes de pre-modelo tipo Cores, hay solicitudes Options con Origin y Access Control Request Method, con estos dos encabezados. En este caso, el Middle Word interceptará las solicitudes entrantes y responderá con los encabezados Cores correspondientes, apropiados, y sea un código de estado, 200 o 400 para propósitos informacionales. Y la otra manera es Simple Request, cualquier solicitud con el encabezado Origin. En este caso, el Middle Word pasará la solicitud, digamos, de forma manual, pero incluirá los encabezados Cores sobre la respuesta. Para aprender más acerca de Cores, podríamos echarle un vistazo a esta documentación en la Moxila Developer Network. Ya está. Aquí hay unos detalles técnicos, dice, podríamos también usar Cores e importar Cores Middle Word, pero ya que estamos utilizando Fase API, esta es la forma. Recordemos que detrás de cámara, opera Starlet. Bien. Falta algún commit, hay actualizaciones de datos por aquí. A ver. Ya. No hay nada ejecutándose. Podemos cancelar ahí. Eh... Bien. Ya está. Ok. En el siguiente video hablaremos acerca de bases de datos relacionales, bases de datos SQL. Bien.